... Bueno, dos minutos han pasado de las 22, estamos en vivo por la pantalla de CN23, haciendo foco varios temas, así que vamos a ir rapidísimo, porque claro, ha sido una semana intensa en materia política del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, obviamente en los diferentes distritos donde ya se está viviendo una elección, recordemos que son recién en octubre, pero que anticipadamente, durante gran parte del año pasado, se habló ya de esta elección, que, a ver, claro, tiene la obligación en este caso, cambiemos, que es el partido que gobierna la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, de crecer legislativamente. Algunos dicen, bueno, con poquito se nota que ganamos, claro, pero muchos especulan con cómo va a ser la etapa del diario del lunes siguiente, es decir, ganó Macri, perdió Macri, esta situación que se plantea, porque muchos dicen, más o sea, que la gobernadora María Eugenia Vidal no lo cree así, de que si esa elección se pierde por parte del oficialismo, va a ser imposible gobernar los últimos dos años. María Eugenia Vidal dijo, mira, perder una elección no es la muerte de nadie, se puede seguir gobernando, de hecho, nosotros gobernamos en minoría. Si hay un candidato que siempre está suelendo y que aparentemente va a ser uno de los que va a encabezar la lista por cambiemos, es el intendente de Vicente López. Estamos hablando del señor Jorge Macri, hombre que además es el director del Grupo Banco Provincia y que además es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, está como que él, Gladys González y algún otro estarían encabezando la lista. Está la pregunta si va a ser Carrió, también la que va a estar en la provincia de Buenos Aires o va a estar en la capital, tema que vamos a hablar después con Diego Santilli. Pero bueno, Jorge, vos, gracias por venir. Un placer. Ha sido, digamos, dentro del PRO en su momento, ahora que cambiemos, el primero en penetrar la provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Llegando a una intendencia, todavía Cristina era presidente, Scioli era gobernador, y ahí tuviste, después fuiste reelecto. ¿Qué diferencia hay entre aquel mandato y ahora? Yo creo que muchas. Primero tenés que superarte a vos mismo, que no es fácil, a veces es más fácil tener un discurso para ver cómo haces cambios respecto de la gestión de otro, ¿no? Bueno, García hacía tal cosa, yo hago esta. Superarte a vos obliga a discutir con el equipo cómo hacerlo mejor, mirarte de nuevo, hablar con los vecinos, ver qué falta. Es un desafío, pero un desafío que me encuentro en un momento muy especial, que es la posibilidad de trabajar en equipo con gobierno nacional y provincial. La verdad que en mi primer mandato yo no pude hacer casi ninguna obra con el gobierno nacional o provincial, y no hablo solo de cómo complica el no tener recursos, sino el no haber podido sentar los equipos en conjunto a trabajar temas que son necesidad y prioridad de la gente, que no tienen un problema de camiseta política. La gente quiere respuestas y soluciones. Creo que ahí hay una diferencia muy importante con la llegada de Cambiemos y además particularmente de María Eugenia en provincia, porque María Eugenia tomó la decisión de gobernar para todos, pero haciéndolo con todos. Me encanta que me hayan votado, pero respeto que a otros los han votado y son de otros partidos, y sería ridículo reconocer el valor del voto de la gente cuando es a favor mío y no cuando no lo es. Así que creo que todos los intendentes hoy reconocen que con la provincia se puede trabajar en equipo, también con Nación, pero para hablar de la gobernación, que es un trato más cotidiano, que cualquier ministro es accesible y que hay obras que llegan hoy a todas las intendencias en función de los recursos coparticipables. Y me parece que ese es un gesto de transparencia que le hace bien a la provincia, porque le da tranquilidad al intendente de cómo trabajar. En un año de elecciones, entiendo que, yo te dije bien, vos, Gladys González, y alguien más van a estar ahí en la lista, son los que están para encabezar la lista. Ahora, generalmente los que encabezan la lista entran. ¿Dejarías el municipio para ir a ocupar una banca? Yo amo ser intendente, creo que no hay función pública más linda que esa. Hacés grandes cosas, pero le ves la carita a los chicos y a las familias a las que le cambiaste la vida. Y eso no tiene precio para mí. Porque lo legislativo es más abstracto. Te pierde. Sí, inclusive ser presidente o gobernador es muy difícil. Vos ponés en marcha una obra, pero después no vivís todos los días en tu ciudad y en tu pueblo, cómo esa obra le cambió la vida a alguien. Yo hoy paso por el centro universitario en Munro y veo chicos que entran y salen de estudiar. Y eso es muy fuerte. Pensar que un día un hijo mío va a ir con un nieto de la mano y va a decir, el abuelo dio una mano con esto. A mí eso me hace bien. Ahora, es una elección importante. Yo soy parte de un equipo y si a María Eugenia le sirve que yo tenga un rol distinto, yo estoy a disposición de ella. La red es testimonial, no. No, no, no. Es para ir a hacer el trabajo. Creo que si me toca ir al Senado de la Nación, el trabajo lo puedo hacer. Es decir, ahí la única que te puede salvar es Carrió. Que, digamos, juegue en la provincia de Buenos Aires, digo, poco probable. Yo lo que digo es, yo hago mi tarea y soy intendente. Estoy para dar una mano. Conozco los problemas de a pie en la provincia de Buenos Aires. Nací en Tandil, con lo cual entiendo la lógica del interior. Gobierno un municipio del conurbano. He estado seis años en la legislatura de la provincia, con lo cual conozco la tarea legislativa. Si sirve voy a estar y si no voy a seguir ayudando desde donde estoy. Es decir, quedando en la tendencia estás cómodo. No es un tema de comodidad, es un tema de dónde sirvo al equipo. Yo creo que una lista legislativa para un equipo que gobierna tiene que servir a la gestión, porque uno gestiona, le pasa a los intendentes. Vos gestionás desde el Ejecutivo, pero también gestionás desde el Legislativo. Y necesitas concejales que sirvan para gestionar y resolver los problemas de todos los días de la gestión. Si María Eugenia siente que sirve, ahí voy a estar. Y si no voy a seguir ayudando desde donde estoy, no por un tema de comodidad, porque en definitiva, el baile grande lo tienen Mauricio y María Eugenia. Todos los demás tenemos que ayudar. Bueno, después estuvimos hace horas con Diego Santilli y yo decía, bueno, la ciudad es como que le quedó más fácil la cosa, ¿no? Digamos, ahí están todos con la mirada. Por lo menos no pueden hablar de la herencia. Bueno, digo, no... Sería grave. Está muy en la mirada, digo, ¿no? Puesta en nación y provincia. Una gobernadora que tiene la imagen muy alta todavía, que yo creo que eso va a traccionar para las elecciones. Sí, claro. Ahora, es importante, digo, Carrió, ¿cómo juega en esto? Carrió es una pieza muy importante de Cambiemos. Se jugó una patriada importante tratando de consolidar Cambiemos. Es una referente nacional, habla con el presidente. Yo juego otra liga, lo que quiero decir es, yo estoy parado en una mano, pero en definitiva... ¿No hablas con el presidente? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero hablo como intendente. Yo no soy un referente nacional. Yo estoy parado en una mano si sirve. Carrió es una referente nacional, junto a Ernesto Sanz y a Mauricio, son los fundadores de Cambiemos. Yo no me pongo en el mismo nivel. Si sirve, voy a estar dando una mano. Ella, sin duda, es importante. Pero me parece que es importante también lo último que ella dijo, que es, ella va a estar a disposición del presidente. Donde el presidente sienta que ella agrega más valor, ahí va a estar. Y eso es importante porque me parece que tenemos que respetar la responsabilidad y el rol que el presidente tiene. Decime, hablábamos de Carrió, y Carrió fue una de las últimas dirigentes, de hecho lo han tomado como un textual, no podemos cometer más errores. ¿Cómo impactan eso, por ejemplo, en tu caso, los errores del gobierno nacional en la intendencia? Va al vecino y te dice, o la mirada del distrito es diferente. A ver, yo quiero... A mí me parece que hay que poner las cosas en perspectiva. Para mí error fue definir que nuestros aliados internacionales eran Irán o Venezuela. Habernos cerrado al mundo. Haber tenido años en los que la inflación era el 30% y decíamos que era el 15%. Esos son errores. Para mí lo que pasó la semana pasada son correcciones. En el marco de la ley, en el marco del derecho, y que hay que corregirlo. Yo me parece que... Porque si no parece que todo es lo mismo. Parece que todo es lo mismo. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto. Obviamente en el tema del correo, más allá de que todo se haya hecho en el marco de la ley, hay una situación muy compleja y el presidente fue muy honesto. Esto hay que ser y parecer. Tenemos que ser respetuosos de la ley, cumplir con cada paso, pero además ser extremadamente cuidadosos porque está involucrado mi padre. Y yo tengo que ser consciente de que tengo que ser doblemente cuidadoso en este caso. Entonces me parece que es bueno que el presidente haya dicho eso, pero para mí en la categoría de errores hay errores estratégicos, profundos, de la Argentina que vivimos, que son mucho más graves que esto que estamos viviendo. Hay un tema que siempre hablamos y que me parece que es gran, porque es fácil ir contra el político, ¿no? Es fácil ir contra el poder ejecutivo, el poder legislativo, del ámbito que quieras. Ahora, hay un gran ausente en la Argentina y desde hace años, y que hoy se está notando mucho porque ha quedado muy expuesto, que es la justicia, ¿no? Cuando vos tocabas el tema del correo, la justicia de 15 años todavía no resolvió el tema. Es decir, y hay un montón de otros casos que van impactando. Digo, ¿la justicia por qué se la cuida o no? ¿Es una justicia oportunista en la Argentina? No lo sé. Porque juega políticamente, no tengo dudas. Yo creo que hoy la justicia tiene la responsabilidad de demostrar cómo se maneja en libertad y sin presión política. Y ahora es la justicia la que tiene que demostrar su compromiso con la República. Esto, a mí, entender, en mi visión, no tiene antecedentes y ahora no tienen excusas. Entonces me parece que es un momento en el que la sociedad nos mira a todos y por suerte también mira a este poder de la República, que es la justicia. Me parece que eso es muy bueno. Es bueno que la gente sepa quiénes son los jueces, es bueno que la gente sepa cómo fallan, qué compromiso tienen, porque muchas veces, por ejemplo, en la seguridad ciudadana cotidiana, los intendentes hacemos un gran esfuerzo, comprometemos recursos, vamos allá de lo que manda hasta nuestro mandato básico de levantar la basura, alumbrar, etcétera, comprometiéndonos con la seguridad, y vos ves jueces que con absoluta libertad liberan un tipo que tiene 10 o 12 entradas y detenciones y antecedentes. Entonces vos decís, a ver, ¿de qué lado está la justicia? ¿Se olvida que hay gente de a pie, normal, buena, que quiere vivir en paz? Me parece que la sociedad está comprendiendo un poco más en profundidad cómo funciona y cuál es la responsabilidad de la justicia y está observando. Y eso es bueno, es muy bueno. Así como le reclaman al Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, los intendentes somos los que más cerca estamos, así que el vicino siempre pide más y espera más de nosotros, y está muy bien que así sea, también espera de la justicia. Y me parece que eso es muy bueno. La mirada del ciudadano sobre los poderes en general siempre ayuda a que el poder sea mejor. Decime, la obra pública, digo, todos los municipios no son lo mismo. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, está el conurbano, y en este caso Vicente López, podemos decir, es uno de los municipios que dicen municipios ricos, por el ingreso que tienen, el nivel socioeconómico. ¿Qué obra pública falta, digo, porque estaba toda la mirada puesta en la obra pública, ¿qué falta en Vicente López? Muchas, porque además vos tenés dos maneras de mirar la realidad. Yo te puedo decir que tenemos 98% de agua y cloacas, y hay que darme, tranquilo. A mí me duele el 2% que falta. Me duele porque para la vida de esa familia, la estadística no importa. Entonces, estamos yendo a ser el primer municipio de la provincia de Buenos Aires con 100% de agua y cloacas, sobre todo en los municipios grandes. Ese es uno de mis desafíos. Obras hídricas, las ciudades crecen, se transforman, y aunque no estamos en la cuenca del Lujano, del Salado, donde la provincia está haciendo grandes obras, estamos haciendo retenes para aliviar problemáticas de lluvia. Hoy fue un día dramático y no tuvimos situaciones complicadas en Vicente López, pequeños anegamientos de calle que ni siquiera llegaron a entrar a las viviendas. La costa, sin duda. Iluminación, estamos cambiando mucho nuestra iluminación a LED. Vivienda, hay una necesidad de vivienda muy importante, con una complicación que es, a diferencia de Cañuelas, nosotros no tenemos tierra. No hay tierra vacante. Vicente López está 100% urbanizado. El esquema productivo es totalmente diferente. Es otra realidad, pero lo que digo es, hasta si quisiera hacer vivienda, y aunque me traen un programa para hacer mil viviendas, no tengo dónde ponerla. Tengo que encontrar quién venda un pedazo de tierra para hacerme de él. Digo, todas las situaciones son complejas, porque además recién lo hablábamos. Hay un tema que es que el vecino siempre espera más. Sí, claro. O llegaste con la iluminación y espera la vereda, y terminaste la vereda, y quiere ahora la poda, y terminaste la poda, y vuelve a pensar en, ¿por qué no luz LED? Nosotros estamos cambiando luz LED casi todo el municipio, y otros municipios están viendo cómo iluminan algunas cuadras. Cuando nos vienen a visitar de otros municipios, dicen, ¿de qué se puede quejar un vecino acá? De un montón de cosas. Porque si vos vivieras acá, esperarías mucho más. Es la naturaleza humana, es lo que queremos todos nosotros, y está bien que así sea, y por eso es tan apasionante ser intendente, porque no se agota nunca. Jorge, un placer verte, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Si querés venir todos los martes, me dio el pie justo, porque vamos a hablar ahora de Vicente López a Cañuelas.